¿Queréis una cuenta de vuestro juego favorito incluido Honka y Star Rail? En AOEH.com contaréis con una gran cantidad de cuentas y con un 3% de descuento utilizar el código RAFFEE2PLAY en la descripción. Bueno a todos familia, espero que estéis todos muy pero que muy bien, como sabéis tenéis todas mis redes de descripción junto con el link a mis directos y también a mi comunidad de Discord donde sois todos bienvenidos a la frituplaya donde encontraréis de todo tanto reciente a Honka y Star Rail como al resto de videojuegos, además cuanta más gente seamos en Youtube más sorteos iré mostrando para vosotros, así que ya sabéis si os gusta el contenido dejadme una buena suscripción y un buen like que en serio me ayuda muchísimo y es totalmente gratis. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, por fin hoy ha salido la versión 1.2, ¿vale? Con una amplia cantidad de contenido y la verdad un contenido PUE muy pero que muy bueno, no sé si lo habréis empezado ya, ¿vale? Pero lo que sería el tema de las misiones nuevas que han incluido, los bosses y demás, está bastante chingón, ¿vale? Os recomiendo que si por ejemplo habéis dejado el juego hace un tiempecillo, a lo mejor habéis dejado hace 3 días, una semanita o lo que sea, que volváis porque ojito han metido cosas muy pero que muy chulas y obviamente una de esas cosas chulas pues es Blade, ¿vale? El nuevo personaje que hemos estado hablando de él pues unos días atrás y demás y que yo dejé claramente, claro, ¿vale? Hace absolutamente nada, justamente en el vídeo de hace dos días, que no es que sea un personaje totalmente esquipeable, ¿vale? Porque bueno, va a ser el personaje con más daño de viento durante bastante tiempo, ¿vale? Según estuvimos viendo los personajes que iban a salir de ese elemento durante bastante tiempo, durante un año y medio más o menos, ¿vale? De actualizaciones que tiene pensado Jovers y la verdad es que Blade el único recambio que tiene es Dungeon y Dungeon sí es muy bueno, todo lo que vosotros queráis, pero Dungeon es single target puro, ¿vale? No puede pegar ni a dos objetivos, ni a tres, ni a nada, ¿vale? Este personaje en cambio pega tanto bien como single target como multi target, entonces a la hora de esquipear diría que es uno de los personajes menos esquipeables debido a que solo tiene un reemplazo que es full single target y que como digo, en lo que sería su elemento, ¿vale? El elemento de viento, no es que vaya a haber demasiadas alternativas durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar? Que básicamente vamos a tirar por él, ¿vale? Le he metido lo que vosotros ya sabéis, un poquito de mondonguito, ya sabéis, 200 euritos, pues básicamente, pues del mes de agosto, vamos a contemplarlo ya así, ¿vale? Para intentar sacar, madre mía que me muero, para intentar sacar a lo que sería pues Blade y también quiero sacar el tema del cono de luz porque no es que solo sea bueno para él, sino que es bueno para casi absolutamente todos los personajes que Ollovers tenga pensado sacar de destrucción, ¿vale? Y como digo, pues los conos de luz siempre os voy a intentar recomendar a todos, ¿vale? Que al menos tengáis uno de cinco estrellas de cada uno de los tipos de personajes. Obviamente no hace falta que sean los premiums, sino que también podéis conseguir los que son de lo que sería pues el permanente y demás, para tener aunque sea, como digo, un cinco estrellas de cada tipo de personaje, ¿vale? Para ir pues complementándolos y demás y sacarle pues un poquito de potencial a pues a todos los personajes, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces yo me voy a calentar, voy a intentar sacar lo que sería pues su cono de luz, pero primero, obviamente, vamos a tirar a por el personaje. Os comento, mi historial, ¿cómo va? Va bastante regular, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevo cinco tiradas, llevo diez, llevo quince, llevo veinte, llevo veinticinco, llevo treinta, bueno, casi treinta, ¿vale? Llevo unas veintiséis tiradas porque aquí estáis viendo que el último personaje que me ha salido cinco estrellas es el ocho, es decir, tengo el cincuenta a cincuenta, entonces no tengo nada asegurado, me puedo comer tremendo trócolo o me puedo llevar a lo que sería pues Blade, ¿vale? En el tema de idolones, el primer idolón está muy bien del personaje, a partir del idolón uno yo no lo veo demasiado pues rentable, pero es un personaje que en el idolón cero es totalmente viable y casi tiene todo el potencial posible, ¿vale? Es uno de los personajes que estoy viendo últimamente más en family friendly, vamos a decirlo así, en idolones, entonces tú si tienes a Blade de idolón cero, ya con eso te basta, vas a desintegrar enemigos. El DPS es altísimo por lo que estuve diciendo que es un personaje Berserker y todos los personajes Berserker en todos los juegos están hiper rotos en cuanto a lo que sería DPS y este no iba a ser una excepción, ¿vale? Los personajes de cuatro estrellas que hay en el banner no es que me disgusten, pero por ejemplo yo ya saqué al U8, entonces Natasha la tengo ahí un poquito en segundo plano, pero bueno, sacarle a algún que otro idolón siempre está bien, Natasha está muy bien, ¿vale? Luego tendríamos a Susan, que también está bastante bien, lo que pasa que ya la tengo e ídolón 6, entonces bueno, todas las veces que salga Susan es simplemente una tirada extra, vamos a decirlo así, y luego tendríamos a Harlan, ¿vale? Que Harlan no es que sea mi predilección para que me salgan ídolones, pero bueno, lo han metido en este banner y es un poquito lo que hay. Lástima que no estuviese Luca, que ya sabéis que es un nuevo personaje de cuatro estrellas, de lo que sería pues el elemento físico en este banner, pero bueno, lo van a poner con Kafka y bueno, para aquellos que seáis Kafka y Joyers, pues adelante y ahí tendréis un poquito de personaje extra nuevo, ¿vale? Así que vamos a tirar, como os he dicho, llevo 26 tiradas, mi intención es sacar a Blade y rápidamente irnos a poner el cono de luz, seguramente tengamos bastante mala suerte porque últimamente estoy teniendo demasiada suerte, entonces el karma vendrá, me explicará que la vida a veces es complicada y yo pues tendréis que hacerla, ¿vale? Así que nada, vamos a tirar esta multi, vamos a ver qué tal. Si me van a dar cuatro estrellas, prefiero que me den ídolones de Natasa que de Harlan o de Susan, porque Susan ya la tengo, o si bueno, si me quieren dar ídolones de personajes de cuatro estrellas que no estén en el banner con Raytap, que me den de Yukon, que me falta uno, ¿vale? Pero todo es pedir, todo es pedir a Dios y que al final que Dios te lo conceda. Entonces, pues bueno, vamos a darle a Morcito, ¿vale? Natasa, no sé qué dolor la tengo, creo que es el tercero o una cosa así, ¿vale? Ya os comento que Natasa tenerla con full ídolones está muy bien, salvo que por ejemplo tengáis a luego Chaya Bailu o cosas así, ¿vale? Es la única situación en la que, bueno, Natasa ahí ya no pinta nada, ya tienes tus dos personajes healers para tus dos equipos de las evocaciones caóticas y poquita cosa más, ¿vale? Entonces, bueno, yo como no tengo a Bailu, me sirven, me sirven los ídolones, compañero, dame más Natasas que está bien, ¿vale? Otra multi, vamos a ver qué tal, ahí está, sale nuestro trenesito. Por cierto, lo que voy a hacer, mi planning, es esquipear a Kafka lo más seguro, ¿vale? Y tirar a por lo que sería Dangen en modo dragón, porque obviamente ese personaje me llama muchísimo más la atención. Y al final Kafka sé que se va a jugar con equipos de ruptura y demás, y no es que sea mi ideal, ¿vale? De equipos, pero yo sé que mucha gente, por ejemplo, es Kafka en Joyer, que ya está pensando en sacarle absolutamente todo, y bueno, pues seguramente se pueden hacer algún que otro equipo de ruptura bastante interesante con ella, ¿vale? Pero por ejemplo, yo prefiero a Blade mil veces, ¿vale? Antes que Kafka, pero esto ya es opinión mía, ¿vale? Ya cada uno que elija, se gasten los Hades donde queráis, y ya está, ¿vale? Así que nada, vamos a darle por aquí más blindajes, rueda mecánica, sí, 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 sí. Se han dado un Harlan, pues bueno, cositas, ¿vale? Otra multi, esta ya sería tirada a 56, ¿vale? Exacta, clavada, lo tengo todo clavado. Y luego, si tiramos otras dos multis, se supone que ya hemos superado la barrera de los 75. Entonces, más o menos, ahí es donde nos tendría que salir Blade. Salvo, salvo que pasen cositas y me coma, pues un 50-50 perdido, que puede llegar a ser, ¿vale? Este cono de luz no está nada mal, ¿vale? Sobre todo para Natasha, ¿vale? Está bastante bien, bastante chingón. Entonces, bueno, si me dan refinamientos de ese, tampoco me quejo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, si es una multi solo con un cono de luz, la verdad que es un poquito, pues desastre. Pero bueno, es un poquito lo que hay. Sagacidad, más sagacidad, todo lo que tú quieras. Y bueno, al final una multi solo con un cono de luz. Cositas que pasan, ¿vale? Esta multi y otra, y se supone que ya el 5 estrellas tiene que estar por ahí bailando. Entonces, lo que tenemos que ver cuando salga el destellito de 5 estrellas es que justamente en el medio aparece el símbolo de la destrucción. El castillo ese en llamas o como lo queráis llamar, ¿vale? ¿Puede ser Clara y reventarnos la vida? Sí. No tengo a Clara, entonces, bueno, tampoco sería tan malo porque ya sabéis que en este tipo de juegos me gusta coleccionar casi todos los personajes, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero obviamente me gustaría que en vez de una Clara, pues fuese Blade. Entonces, sobre todo hay que rezar que aparezca primero el símbolo de la destrucción y luego que obviamente sea Blade, ¿vale? Un poquito de coro, un poquito de rueda mecánica. Y aquí nos han dado a Susan, ¿vale? Y también algo que sería Kikinkei, que ya la tengo, pues idolón 6, como estáis viendo aquí. Y cada vez que la saco, pues me dan 20 cositas de estas, que básicamente es una tirada más, ¿vale? Y ahora se supone, se supone que si tiro esta multi, más o menos, por los cálculos que he hecho, pues no, de momento no. Esta sería la tirada 76, ¿vale? Entonces ahora vamos a ir de single en single para ir preparando, ¿vale? Let him cook, para ir preparando el terreno y que nos salga Blade de una, ¿vale? Y luego iremos a lo que sería el banner de conos de luz rezando porque nos salga primero Blade, ¿vale? Así que nada, salga ciudad, mediación, otro ídolo en la tasa, ¿vale? Todavía no la tengo idolón 6, así que todo vaya a falta. Llave maestra, luego tenemos final mutua, tenemos mediación, tenemos sombra oculta, tenemos un idolón de Susan, que mira, no lo tenía idolón 6, la tenía idolón 5, entonces. O no sé, ¿vale? No sé qué idolón la tenía, no sé, me estoy confundiendo de personaje. Pero bueno, ahora de single en single, ¿vale, gente? Porque ya estamos demasiado cerca. Tira 77, 78 y 76 son las que más probabilidades tienen de 5 estrellas. Esta es la 77 y no ha sido 5 estrellas. Entonces, la siguiente, supongo que por estadística, ¿vale? Porque yo me gusta ver las estadísticas de todos los banners y ver cómo le ha ido a la gente. Se supone que esta, esta es 100%, ¿vale? No 100%, pero casi 100%. Entonces, es, sí, pues mira, ahí está, ¿vale? Primero, destrucción. Y luego, que no sea una chica pequeñita con un robot gigante detrás. No, es que sea un papucho mamadísimo, ¿vale? Vestido de negro y rojo. Es lo que queremos, ¿vale? Así que, vale, esta no es. Este es Yankee. A ver, no tenía Yankee. No tenía Yankee y me faltaba un DPS del elemento hielo. Entonces, pues bueno. No está mal porque no lo tenía, ¿vale? Prefiero a Yankee que no lo tengo. Por ejemplo, a que me den un dupe de jimeco, que me den un dupe de hueldo, yo qué sé. Vale, entonces, nada, ¿qué es lo que toca ahora, gente? Pues tirarle a saco hasta que me salga Blaine. No tiene más, ¿vale? Es un poquito lo que hay. Vamos a tirarle aquí a saco. Son cosas que pasan, ¿vale? Tirada 20. Nos comemos un Harlan. Vamos a darle un poquito de amor. A ver si me sale prontito la tirada 40 o 50. Sería un sueño, ¿vale? Esta sería la tirada 30. ¿Vale? Vamos a cambiar esto. Porque tengo unos cuantos ya. Bueno, tengo unos cuantos. Tengo cinco tiradas. Tampoco es que sea que una locura. Pero bueno, son cinco tiraditas que nos ayudan, ¿vale? Esta sería la tirada 30. Ahí está. Perfecto. Nos dan, pues bueno, un cono de luz. Ok. Que me vayan dando idolones. O sea, que me vayan dando idolones. Que me vayan dando personajes de cuatro estrellas no me viene mal. Porque casi todos los tengo ya con idolones 6, los de este banner. Y al final son tiradas extra, ¿vale? Ahí tenemos a Natas. Ahí tenemos a Harlan. ¿Vale? Ahí estamos completando sus idolones. Esta es la tirada 50. No sé yo cómo vamos a ir para sacar el cono de luz, ¿vale? Vamos a ir bastante pilladitos de lo que serían, pues, Hades. Igualmente, en esta versión vamos a recibir bastantes Hades, ¿vale? Dentro de poco os subiré el vídeo para que sepáis un poquito cuánta cantidad de Hades vamos a poder, pues, ahorrar y eso convertirlo a lo que serían, pues, temas de tickets y demás. ¿Vale? Pero, pues bueno, cositas que pasan. ¿Vale? Vamos a darle aquí. Otra Susan. Perfecto. Y diría, diría que si yo intercambio aquí estas tres tiraditas, así, sensuales, bien, bien refacheras, bien chidas. Más o menos, ahora, ahora tendría que ir o no tendría que ir o pasando del tema. Vale, pues bueno, vamos poquito a poco, ¿vale? Él está multi. Bueno, es que, claro, no sé si ahora estoy muy cerca. Voy a tirar singles, ¿vale, gente? Voy a tirar singles porque ya lo único que quiero es garantizarme ya a Blade y pasar al banner de conos de luz. A ver si tenemos suerte que con los Hades que nos queden, pues, podemos llegar a conseguirlo. Entonces, nada, aquí full singles, full singlesito hasta que aparezca por Blade y ya está. ¡Oh, Blade! Ahí está, perfecto. Es que sabía yo que estábamos muy cerca. Así que nada, aquí tenemos a Blade, ¿vale? Como digo, no voy a sacarle idolones. Yo creo que idolón 0 este personaje es ultra, hiper, mega viable y tampoco hay que complicarse demasiado la cabeza. Y ahora vamos a por lo que sería su cono de luz, ¿vale? Porque, como digo, no tengo ninguno de cinco estrellas de destrucción. Y además este me gusta bastante, por lo que te da de pasiva, que te da vida máxima y también te da probabilidad de crítico. Y luego por todo el tema de que cuando le golpean o tú, pues, le haces algún ataque a algún enemigo o lo que sea, ganas daño, ¿vale? Entonces, ojito con esto porque justamente tengo ahí, ¿vale? El cono de luz de ecos del ataúd, que básicamente es el cono de luz de Lugotcha. Entonces, pues, bueno, un poquito lo que hay. Tenemos 8300 Hades. Se supone que para llegar a un subpiti de conos de luz son como unos 11.000, 12.000, para que nos hagamos una idea. Pero todo sea rezar a Dios, ¿vale? Rezaremos a Dios. Esto es lo que tenemos. Con lo que vaya sacando, obviamente, de lo que es la versión 1.2, intentaré llegar al subpiti de conos de luz, si es que ahora mismo no llegamos, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a intentar. Lo voy a intentar aquí ahora mismo con vosotros, a ver si cuela. Y si cuela, cuela bien. Y si no, pues, ya sabéis el dicho, ¿vale? El juego de espadas, OK, hogar destrozado, coro, un poquito de bucle, un poquito de coro también, con copia, archivos y poquita cosa más, ¿vale? Primera multi, segunda multi, vamos a estar bastante pillados, ¿vale? Si no aparece antes del subpiti, no creo que lleguemos ni de coña, pero como digo, pues yo lo pruebo aquí con vosotros y, oye, a lo mejor me dais suerte y aparece antes de la tirada 75, de la tirada 65, que más o menos es el subpiti de conos de luz, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Otro hardland, pues bueno, pues es un poquito lo que hay, ¿vale? Multiplicación, flechas, final mutuo, un poquito de ámbar, un poquito de antagonista, sagacidad y, pues bueno, un hardland que de repente aparece en el banner de colos de luz cuando está con rate up en el banner de personajes. Cosas de ollovers, ¿vale? Cosas de los banners de ollovers que muchas veces tienen poca explicación, pero bueno, es un poquito así, ¿vale? Vamos a ver qué me ofreces. Dame un buen que sea dos o tres cosas de cuatro estrellas. Así voy, pues, pillando tickets extra. ¿Vale? Juramento secreto. Tres estrellas, otro tres, otro tres. Vamos allá, vamos, de otro de cuatro. Aunque sea para que sea una tiradita de dos de cuatro. Please, ahí está. Este cono de luz del juego de espadas no está del todo mal, pero bueno, como ya tengo un cono de luz de cinco estrellas de lo que sería cacería, tampoco lo noto demasiado. Pero si, por ejemplo, tengo que buildear a otro personaje de cacería, ¿vale? Pues ese es bastante decente. Vamos a tirar esta de aquí, que creo que son cuatro estrellas. Ahí está, no ha habido ningún tipo de destello ni nada. Así que, pues, ya ahí, ¿vale? Tres estrellas, tres estrellas. Esto va a ser full tres estrellas hasta que aparezca el de cuatro hasta bastante tiempo, ¿vale? Otro más. Ahí está. Juramento secreto, vacío, más vacío, como corazón de ella, ¿vale? Y ahora se supone que nos queda ya la última multi, vamos a decirlo así, más luego unos singles que podamos llegar a rascar en la tienda. Pero está complicado, ¿vale? Está complicado sacarle el cono de luz porque, como digo, pues, justamente no llego a tal cantidad de hades. Es un poquito lo que hay, ¿vale? Luego, ya me dejó bastante seco, tengo que decirlo, porque saqué su veidolo en uno, también le saqué el cono de luz. Y al fin y al cabo, me dejó peladísimo. Pelado, pelado, ¿vale? Pela, que es una tirada extra. Juramento secreto, ¿vale? Otro cuatro estrellas y sería una de tres, please. Otro de cuatro estrellas, no. Pero bueno, nos han dado aquí una tirada extra. Vale, lo que nos queda es lo que veis, ¿vale, gente? Tenemos cinco singles. Ahí está. Cinco singles más dos singles más con hades. Es decir, siete singles para que nos hagamos una. Las últimas siete oportunidades. Ya sabéis que siete es el número de la suerte o eso dicen, así que, pues, bueno, recharemos. Ahora nos quedan seis. No hay destello. Vale, nada. Vamos para allá. Esta sería la número cinco. No hay destello. Me da mi gente que vamos a tener que farmear, ¿vale? Y ya jugárnosla. No hay destello tampoco. Nos aparece juramento secreto. Nos quedan tres. Tres intentos. Aquí tampoco hay destello. Nada. Vamos, dos últimos intentos. Dos últimos intentos. No hay destello. Y el último, el último, please. Y me quedo a siete hades. A siete. No. No ha servido. No ha servido. Gente, se ha intentado, ¿vale? Yo ya no tengo nada más para que cambiar aquí. Solo tengo doce puntitos a estos. Así que, pues, bueno, es un poquito lo que hay. Ya os comento que habré tirado unas casi 60 tiradas. Entonces, bueno, con que farmea alguna aquí otra cosilla, que ya os comento que hay un montón de contenido en la 1.2, creo que tendré para llegar, aunque sea al subpiti del cono de luz. Si al final fallo el subpiti del cono de luz, le tendré que meter algo más a lo que sería el videogame para sacarle lo que es el cono de luz. Es un 75% de probabilidades de que acierte, pero ya sabemos que el 25 existe, está ahí. He visto a mucha gente fallar, ¿vale? Pero que sepáis que voy a intentar conseguirlo y que cuando os traiga la guía del personaje, ¿vale? O si deberíais tirar por él el típico vídeo que hago, ¿vale? Pues lo traeré con su cono de luz para que veáis todo su potencial, porque le va muy, pero que muy bien este cono de luz a lo que sería, pues, Blade. Vamos a hacer una recopilación de cositas que nos han tocado, ¿vale? Obviamente tenemos aquí a Harlan con 500.000 Eidolones, ¿vale? Tenemos a Harlan con Eidolon 4. Bueno, no creo que lo utilice en mi vida este personaje, ¿vale? Ya os comento. Ah, bueno, no. Con Eidolon... Sí, Eidolon 4. No creo que lo utilice en mi vida, pero bueno, ahí está, ¿vale? Son cositas que pasan. Ya tenemos a Susanne con Eidolon 6, ¿vale? Que pensaba que ya la tenía con 6, pero no la tenía al 4. Luego tenemos a Blade, que es tremendo, papucho. Le tengo una cantidad de cosas farmeadas a este hombre, ¿vale? Para subir rápido. Que no tenéis... Vamos, no tenéis ni idea, ¿vale? O sea, yo ahora mismo me puedo poner aquí a subirle tranquilamente. ¿Qué materiales voy a tener? Voy a tener de sobra porque he estado durante dos semanas, básicamente. Pues farmeando para lo que sería el personaje, salvo... ¿Esto qué es? Vale, no. Esto es nuevo, ¿no? Vale, esto creo que es nuevo. Ah, no, no, no. Esto no es nuevo. O sí, esto es nuevo. Añade materiales. Eh, we, 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 what? We, we, what? Que sí. Vale, sí, estos son nuevos. Vale. Entonces nada, ¿vale? Pensaba que tenía suficiente, pero creo que va a ser que no. Bueno, cositas. Luego nos ha salido un Yankee, ¿vale? Y aquí está nuestro pequeño compañero. Y también nos han salido también, obviamente, pues, Eidolones. De lo que sería, pues, Natasa, que ya la hemos completado al 6. Entonces, bueno, ya tengo mis dos healers. Lucha con Eidolon 1. Y Natasa con Eidolon 6. No creo que vaya a necesitar ningún otro tipo de healer, ¿vale? Durante todo lo que queda de videogame. Entonces, pero bueno, ya estoy bastante tranquilo cuando me vaya a las evocaciones caóticas. Y me pueda llegar a curar en ambos equipos, ¿vale? Pero bueno, simplemente comentaros eso. Espero que vosotros tengáis muchísima suerte en vuestras tiradas. Yo, al final, tampoco he tenido demasiada suerte. Ya os lo he comentado al principio, ¿vale? Que al final el karma, pues, tiene que compensar en algún momento. Tuve muchísima suerte con Lucha. Y, obviamente, pues, ahora no iba a continuar eso, ¿vale? Porque el karma es así. El karma te da un poquito de sal y otra poquita de arena. Para que nos hagamos una idea, ¿vale? Entonces, nada, que tengáis muchísima suerte. Espero que os haya parecido entretenido el vídeo. Aunque sea yo un ratito tirando. Dejándome un poquito el tema de los jades ahí con vosotros. Y si es así, déjame una buena suscripción y un buen like. Que en serio me ha ido muchísimo, especialmente gratis. Y estad atentos estos días que subiré vídeos de Blade. Probándolo y demás, ¿vale? Para ver si os convenzco de que tiréis por él. Y si no, pues bueno, si ya estáis súper convencidos de skipearle. Pues adelante, que esto es un mundo libre. Y cada uno hace lo que le da la gana. Ya sabéis, si os ha gustado, una buena suscripción y un buen like. Que me ha ido muchísimo, especialmente gratis. Y que penséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana. Seguro lo estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.